Bueno, retomamos ahora con el seminario internacional, con este eje de prospectivas y tendencias en la actividad turística, con el último módulo. Hemos llegado al final del recorrido y con un módulo muy interesante, con tres grandes figuras como para poder seguir debatiendo, analizando, estudiando las tendencias y haciendo prospectiva en materia de la actividad turística, que nos resulta muy interesante. Esto que veníamos escuchando también del módulo uno de esta jornada y también en este módulo dos, donde va a oficiar como moderador el magíster Uriel Charne, una figura seguramente conocida por muchos de ustedes porque es realmente un gran académico y un orgullo que esté acá con nosotros acompañándonos. Brevemente voy a leer el CV. Uriel, no te ofendas por favor si resumo parte de lo que tenés porque cuando los CVs, digamos, son tan amplios, es muy difícil a veces hacer síntesis. Uriel es doctorando en ciencias de la administración, magíster en dirección de empresas, licenciado en turismo por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, es egresado del programa ejecutivo en gobierno y turismo de la Universidad Católica Argentina. Actualmente es secretario técnico en Instituto de Investigaciones en Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, integrante de diversos proyectos de investigación. Bueno, es docente en la Universidad Nacional de La Plata, en la UADE también, es consultor con gran experiencia, es fundador de MATEA, es decir, es una persona que tiene, digamos, muchos antecedentes, pero no quiero abundar en esto, lo interesante es escucharlos. Así que, Uriel, simplemente te voy a ceder la palabra para que justamente moderes este módulo que va a ser seguramente de gran interés para poder repensar los procesos dominantes, los emergentes, aquellos residuales o que tienden a transformarse en residuales en la actividad turística, y aquellos, digamos, que muchas veces son dominantes y también son residuales y tienden a transformarse en arcaicos. Uriel, gracias por haberte sumado. Gracias, Mauro, gracias a la organización, Yami, que está ahí trabajando un montón también y que estuvo en todos los detalles. Bueno, para mí, de verdad, es un placer poder participar, encontrarnos en este espacio. Estuve viendo algunos módulos y charlas que se fueron dando estos días y la verdad que súper enriquecedor. Estoy convencido de que esta mesa va a estar en el top 3 de lo interesante realmente de lo que vamos a conversar acá. En realidad, yo voy a hablar poquito, simplemente mi rol de moderador me va a tocar presentar a Julián, me va a tocar presentar a Sandra, así que ahora brevemente, digamos, les voy a contar un poco de qué se trata, quiénes son los que están del otro lado, más allá que probablemente algunos de ustedes ya los conozcan. Sandra Patricia Fernández es ingeniera agrónoma, magíster en economía de gobierno y doctor en agronegocios, ya que su formación académica es muy importante. Tiene un posgrado en control y gestión de políticas públicas y es egresada de la carrera docente FAUBA. Posgraduada en prácticas sociales educativas, es investigadora categorizada también. Vicedirectora actualmente de la Maestría en Administración de Negocios de la Facultad Regional de Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional y de la Especialización en Ingeniería Gerencial de la misma Facultad Regional. Es Vicedirectora de la Maestría en Administración de Negocios de la Facultad Regional de Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional y de la Especialización en Ingeniería Gerencial de la misma Facultad Regional. Así que, Sandra, es un placer tenerte. Estuvimos hablando unos minutos antes y seguro que lo que tiene para contarnos es súper súper interesante Julián Chercaji Rapa es licenciado en turismo, la misma carrera que he estudiado yo casualmente magíster en políticas públicas para el desarrollo con inclusión social, es docente universitario también es docente en escuelas secundarias, es tutor y contenidista del curso destinos turísticos inteligentes que justamente tiene mucho que ver con todo lo que se viene hablando estos días en este marco del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y es co-creador de un espacio muy interesante que es Usina Turística que es justamente un lugar donde muchos profesionales egresados y estudiantes avanzados también de las carreras de base sobre todo de turismo van construyendo conocimiento y no sólo lo construye sino que te lo transfieren me parece que ahí está una de las claves estratégicas de esto de no solamente crear contenidos sino poder socializarlo y compartir entre todos yo no quiero ahondar mucho más en esto de las presentaciones porque me parece que lo más rico interesante que tenemos el día de hoy es escucharlos así que bienvenidos bienvenidas Sandra por ser la mujer digamos de grupo de esta mesa te vamos a ceder la palabra en primera instancia y después seguramente continuaremos con alguna preguntita y a medida que te vayamos escuchando por ahí en algún momento yo te interrumpa para hacerte alguna inquietud una pregunta que pueda llegar a surgir por parte del público bueno muchas gracias buenos días a todos y a todas bueno es un lujo la verdad de estar compartiendo esta mesa con Mauro con Uriel con Julián y gracias a la técnica también a la gente de técnica porque siempre son factores fundamentales así que bueno voy a entrar nomás en la presentación así así vamos a lo que a lo que preparé la verdad que a ver si ahí se ve primero vamos a empezar por lo primero y se está viendo se ve perfecto sí bueno gracias bueno la verdad que es bastante difícil hacer hacer una presentación de un tema tan vasto y tan interesante y tan que a mí me apasiona mucho que es la inteligencia turística y la perspectiva no yo le puse como título usos aplicaciones y tendencias de la inteligencia turística en perspectiva para hacer para ajustarme al eje no y y bueno digamos quise empezar con las etapas según los hitos tecnológicos la humanidad siempre estuvo atravesada por grandes hitos tecnológicos que fueron configurando toda la estructura social y económica no primero para pasarlo brevemente la era agrícola donde el recurso tierra tierra era el recurso de pre estratégico no donde bueno la producción agrícola era la que la predominante entonces bueno digamos eso era como la la primera ola después viene la ola industrial no donde el capital y el trabajo acá por acá está son los recursos estratégicos predominantes no son los que van definiendo cómo se configura toda la estructura económica y social de la sociedad digamos y después por último entramos en esta era la era del conocimiento no donde el recurso estratégico es el conocimiento los demás pasan a tener un peso relativo menor y con algunas particularidades no pero bueno esta esta primera cuestión tiene que ver con que las primeras olas si nos fijamos vemos que duran aproximadamente entre 50 y 100 años no cada vez la duración de estas de estas eras del conocimiento de tecnológicas dura un poco menos pero vemos que ahora en la última etapa en la en la era del conocimiento en la sociedad del conocimiento donde estamos la curva es súper empinada no esto implica que las las innovaciones tecnológicas que van surgiendo tienen una velocidad muy 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 diferente y muy mucho más acelerada que como veníamos analizando las las anteriores etapas esto trae una reconfiguración casi permanente de todas las estructuras sociales productivas incluso la educación la academia todo está como en permanente ebullición para decirlo de alguna manera y acá cuando hablamos de que el conocimiento se emerge digamos como el principal recurso estratégico a diferencia de los otros tierra capital y trabajo en las etapas anteriores y quiero hacer hincapié en que el conocimiento tiene unas particularidades como recurso estratégico no primero que el conocimiento es como lo concebimos y y esta es la es como me gustaría plantear esta disertación para 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 reflexionar con ustedes el conocimiento es como el pilar básico para des desencadenar procesos de innovación y y para y para terminar en competitividad digamos la innovación por sí misma no la innovación tiene que ser un un común escalón hacia la competitividad además el conocimiento tiene una función especial en los procesos de desarrollo acá y en esta mesa hay especialistas y estoy segura que coincidirán conmigo que cualquier estudio que se haga relaciona el desarrollo con la innovación tecnológica no hay modelo en el mundo ya sea el modelo noruego el de eeuu el de corea que no se haya desarrollado a partir de una fuerte inversión y sobre todo del estado en innovación y desarrollo no en gestión de la tecnología entonces pasa a formar parte no solamente a tener importancia desde el punto de vista de la competitividad microeconómico sea de las empresas o de los emprendimientos sino que también me parece importante ponerlo en relevancia con relación a los procesos de desarrollo regionales y además el conocimiento el conocimiento ligado a esta innovación tecnológica y a la competitividad es un factor de soberanía también no es el tema de esta charla no no me voy a meter pero digo la la gestión de la tecnología es un factor de tecnología basta con pensar un poquito qué está pasando hoy con pandemia COVID para darnos cuenta en qué medida la la el dominio y el desarrollo de innovación tecnológica propia adaptada a cada región nos permite una autonomía y una soberanía que que es necesario mantener y alimentar bueno y siendo específicamente al tema de conocimiento tiene una particularidad que es lo que lo hace genuinamente importante y es la siguiente si nosotros pensamos en los recursos tradicionales tierra capital o trabajo hay un uso limitado es decir hay tienen una cantidad finita no para disponer de ellos y cuando se van usando para ciertas actividades dejan de poder de estar disponibles para otras en el conocimiento no pasa esto es más pasa todo lo contrario mientras más se usa más se valoriza sí y además no se pierde por transferencia si hoy estamos discutiendo ciertas ideas conceptos y los lo estamos compartiendo con el auditorio al transferirlo al auditorio yo no lo pierdo el conocimiento al contrario digamos lo comparto se comparte y se acrecienta con nuevas ideas entonces es es esencial entender que la gestión del conocimiento como piedra angular es un escalón fundamental para pensar ya sea en la competitividad de las empresas o emprendimientos como para pensar en la competitividad regional o nacional entonces esta es un poco la 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 trayectoria que a mí me gusta definir no el dato que no tiene mucha importancia un dato suelto no 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 nos dice mucho ese dato organizado se transforma en información que si ahí tenemos alguna cuestión que está más relacionada con 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 lo que nos sirve para tomar decisiones esa información una vez que pasa y que el sujeto la persona porque para que haya conocimiento tiene que haber una persona humana digamos con un aparato psíquico que lo procese ese conocimiento es la antesala la innovación que a su vez da paso a la competitividad entonces me gusta plantearlo así como en un como en una escala ascendente de de progresión entonces yendo a la sociedad del conocimiento hoy estamos inmersos en una sociedad con alta complejidad con con los los ciclos productivos mucho más acelerados el ciclo de los tanto de los productos como de los servicios es potencializado al máximo el ritmo de cambio este y la vertiginosidad de funcionamiento de todos los sistemas productivos nuevos actores la bola laborales globalización de la economía que a veces ser se retrae no como es en este momento esto tiene que ver con la vertiginosidad del cambio que nos caracteriza la la automatización industrial o sea procesos que tienen que ver con máquinas e interacciones máquina humano que son las que nos tienen que preocupar digamos para para saber cómo organizarlas y siendo más a los temas tecnológicos hoy hay una cantidad de herramientas tecnológicas que hoy algunas de ellas están aplicadas al turismo y que nos sirven para pensar un poco la perspectiva que es el tema central de la mesa no entonces bueno por ahí el la utilización de la nube la utilización de grandes volúmenes de datos como dijo como se dijo en la mesa anterior que también está escuchando y resaltaron esto internet de las cosas simulaciones realidad aumentada esto también es súper importante para el turismo robotización y cuestiones que tienen que ver con la seguridad porque como los datos están tan expuestos al uso público digamos empiezan a generarse otra cantidad de cuestiones que tienen que ver con la con la seguridad y con la privacidad de los datos de las personas no tanto sea en nuestro caso de los turistas como de los prestadores entonces hay una vez presentado este tema como la importancia de la tecnología el conocimiento hay herramientas que nos permiten digamos pensar las estrategias turísticas desde otro lugar que cual otro lugar pasando de una decisión basada en la intuición en las corazonadas esto que me parece a decisiones más certeras basadas en información y conocimiento para eso hay herramientas hay hay instrumentos que vamos a tratar de de presentar acá y todos vinculados hacia en este proceso que tiene que ver con la inteligencia estratégica no la inteligencia estratégica que tiene que ver con un componente retrospectivo que es la vigilancia tecnológica que ahora vamos a ver un poquito de eso y un componente más prospectivo que es justamente la perspectiva no entonces vigilancia y prospectiva tienen que actuar simultáneamente para permitir para permitir tomar mejores decisiones basadas en información entonces cómo planificamos la vigilancia tecnológica que es uno de los de los instrumentos clave para poder tomar estas decisiones estrategias estratégicas bueno analizando diseñando diseñando la estrategia ejecutando pensando en perspectiva y esto es un ciclo que se va como retroalimentando entonces para que vigilar vigilar que no tiene nada que ver con espionaje con tareas ilegales no tiene nada que ver con eso vigilar es es monitorear si queremos encontrar un sinónimo vigilar sirve para anticiparse y tomar decisiones acertadas en un mundo como lo presentamos antes cambiante en un mundo de de vertiginoso como el que nos toca no donde y de gran incertidumbre porque eso también es otra otra palabra clave entonces para qué vigilar y bueno para 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 monitorear digamos la tecnología que está vigente o que o que está o que está empezándose a desarrollar podemos vigilar patentes podemos vigilar legislación podemos vigilar eh competidores entonces lo primero que tenemos que hacer es saber que para hacer una vigilancia estratégica que nos lleve a a posicionamientos competitivos eh debemos precisar bien precisar bien qué es lo que lo relevante para nosotros eh para poder tomar esas esas buenas decisiones entonces eso eh implica que mejoremos la toma de decisiones nos anticipemos a las necesidades del mercado y los clientes lleguemos primero con una propuesta innovadora comprender las tendencias del sector no llegar tarde sino ir anticipándonos y monitorear así oportunidades riesgos vulnerabilidades etcétera entonces cuáles son las fases de la vigilancia tecnológica primero planificar qué voy a ver no se puede vigilar todo hoy en día hay una profusa difusión de información pública alguna eh libre otra bueno con 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 algún arancel pero digo eh es infinita la cantidad de información que podemos obtener así que primero planificar definir bien qué es lo que eh queremos vigilar cuáles son esos eh temas estratégicos según el sector según donde estemos ubicados buscar esa información monitorear y validarla porque no todas las fuentes de información tienen la misma calidad después tratar eh hacer un tratamiento y análisis después difundirla y protegerla en todo caso y y evaluar si esas esa información que que decidimos vigilar en su momento es la correcta y pasar entonces a a un ciclo que eh que eh se va como retroalimentando ¿no? Entonces eh vigilar para la inteligencia implica mirar el mercado mirar los competidores mirar legislación a lo mejor para algunos sectores es importante mirar la legislación o si queremos ingresar a un mercado eh externo digamos también vigilar un poco qué está pasando con esa legislación vigilar patentes vigilar el mundo científico etcétera ¿no? Entonces ahí hay hay un ciclo que tiene que ver con esto que hablábamos ¿no? De planificar identificar eh los sectores estratégicos y también hay algunos eh programas digamos algunos libres y otros arancelados que nos permiten eh encontrar esa información que eh que que nos que es relevante para nosotros y para esto para que esta estrategia de vigilancia sea exitosa eh tenemos que primero eh precisar la estrategia que es lo relevante para la vigilancia que es lo importante para nosotros y además sistematizar la vigilancia no puede ser un algo que hacemos un día y después queda ahí no tiene que ser algo sistemático es decir algo organizado para eh para para que tenga continuidad ¿no? Entonces nos sirve como decíamos para tomas de decisiones acertadas identificar nuevos mercados estudios de competencia estudiar los canales de distribución estudiar las la especialización para dónde van las tendencias comerciales etcétera bueno entonces la idea es que la vigilancia nos permite potenciar la competitividad mejorar el análisis del entorno identificar oportunidades bueno digamos ¿a quién le puede servir vigilar? y a toda esta lista de eh de de actores del sistema turístico ¿no? a los hoteles a las agencias de viajes a las compañías a los comercios a los prestadores de servicios es decir a a todos nos sirve vigilar hasta a nosotros como a lo mejor como investigadores hacer un 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 poner el radar en la vigilancia nos sirve para saber por dónde va nuestro tema ¿no? esto esto sería un poco eh esto sería un poco la idea entonces también eh vinculado a esto podemos decir que hoy estamos en una etapa de transformación digital pero en transición en profundo cambio ¿no? nosotros vemos acá algunos algunos datos que traigo en el 2001 entre las diez primeras compañías que marcaba Forbes como las diez marcas más valiosas solamente dos estaban relacionadas con la tecnología en el 2001 en el 2019 solamente dos de las diez no están relacionadas con tecnología así que fíjense cómo en en menos de 20 años cómo cambió radicalmente un poco haciendo eh referencia a esta curva empinada dependiente empinada que veíamos al principio entonces algunas de las nuevas tecnologías aplicadas al turismo que que están eh por ahí en distintos estadios de 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 implementación big data ¿no? el el análisis de datos en grandes volúmenes el uso de la nube para albergar la información marketing digital gamificación como para para atraer nuevos clientes geolocalización redes sociales internet de las cosas iot o iot como se dice ciberseguridad es otro otro tema que es es súper actual y y digamos que nos tiene que que preocupar mucho para ver cómo lo manejamos y robotización e inteligencia digital estas son algunas de la de las cuestiones eh yo quería acá es quiero pasar este videito que es de 30 segundos nada más eh que es el que tiene que ver con la realidad virtual que es el que tiene que ver con la realidad virtual bueno eso es un ejemplo nada más de cómo la realidad virtual se fue eh como como apoderando de ahí esperen que quiero sacar ahí está eh como la realidad virtual se fue apoderando de 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 nuestro sector digamos eh constituyéndose en un instrumento que permite eh eh experimentar distintas actividades turísticas eh no en 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 esto de los sentidos eh y que se está utilizando mucho eh después vamos a hablar un poco de las brechas ¿no? de que a para quién quién lo está utilizando porque esto no es parejo para todos pero bueno eh ahí no hay ahí no me pasa ahí está bueno entonces otras de las cuestiones que están siendo utilizadas en turismo habitaciones de hotel personalizadas un poco haciendo este eh este uso de todas las tecnologías que mencionamos ¿no? un proyector controlado mediante una app desde el celular, controlar la luz, la imagen, la temperatura, etcétera, kit para ahorrar agua y luz en distintos ámbitos del turismo, lo que se llama uso de habitaciones inteligentes y sostenibles, dispositivos activados por voz, que también los pedidos de, a lo mejor un huésped quiere pedir algo y utiliza estos dispositivos activados por voz, reconocimiento facial, que es un tema que en turismo se está utilizando un montón, ya sea para, en algunos lugares, para evitar el transporte de los documentos, ¿no? Esto tiene que ver también con Big Data e inteligencia artificial, autos autopropulsados, bueno, chatbot, digamos, conversaciones robotizadas que cada vez, a través de la inteligencia artificial, están más ajustadas y entienden mejor los mensajes, impresiones 3D también es otra tecnología que se aplica, digamos, como para reemplazar cualquier pieza de cualquier dispositivo que tenga un problema cuando estamos en viaje, los drones, ¿no? También otra tecnología que nos permiten para grabar imágenes, para vigilancia y para transporte de cosas, servicios de habitaciones, etcétera. Sería muy largo hablar de cada una. Estas que vimos ahora son las que se están aplicando. Ahora, en cuanto a tendencias y prospectivas, ahí, bueno, yo les quería presentar esto que está bien interesante, que tiene que ver con cómo la inteligencia artificial se va metiendo en distintos sectores de la economía, en algunos sectores como necesario, en otros como transitorio, ¿no? Por ejemplo, la visión artificial y el procesado y síntesis del lenguaje natural, que son las que más están desarrollando y más tienen que ver con las cuestiones turísticas, son aspectos que tenemos que siempre reconocer y tomar en cuenta como que están cada vez más irrumpiendo en el sector con más fuerza. Uso de reconocimiento de voz. Acá traigo un gráfico que tiene que ver con cómo en los distintos países cada vez se está utilizando más esta tecnología, ¿no? Que por ahí, bueno, en la Argentina no está tan, tan difundida, pero en los países de Europa y del Este Asiático sí lo está. Otra tecnología muy importante que sí está tomando mucha fuerza es la movilidad como un servicio, es decir, la movilidad conectada con todos sistemas de inteligencia artificial, ya sea para programar un viaje, para saber los horarios, para pagar, para compartir, compartir movilidad, que es algo que también se viene muy fuerte, hay alguna proyección de movilidad que dice que para el 2030 el uso del automóvil va a bajar y va a subir mucho esta movilidad compartida, ¿no? El uso de automóviles donde varias personas comparten el viaje, y además de estar vinculadas las personas que comparten el viaje, la movilidad del futuro tiene que ver con cuestiones de inteligencia artificial, de saber dónde vamos a estacionar de antemano, de saber dónde hay congestión. Bueno, es infinito esto, pero esto de la movilidad viene con mucha fuerza. Otra cuestión que tiene que ver con, no lo vamos a desarrollar acá, pero que se viene con fuerza y es una tecnología realmente disruptiva, es la computación cuántica, ¿no? La cantidad de volumen de datos que vamos a poder manejar con la computación cuántica va a cambiar, así como cambió la computadora la forma de, no sé, de manejar personal, de liquidar sueldos, etcétera, la computación cuántica básicamente nos pasa de un sistema que tiene dos alternativas, el bit clásico, 0.1, sí o no, al qubit, ¿no? Que tiene infinitas posibilidades de manejar la información, con lo cual el progreso de la velocidad de manejo es muy superior y muy impactante, ¿no? Bueno, tiene muchísima aplicación en gestión de redes, en simulación de dinámica de fluidos, que esto tiene que ver con el diseño de materiales aeronáutica, automoción, simulación molecular, además, bueno, esto no tiene mucho que ver con el turismo, gestión de riesgo financiero, segmentación de mercados de consumo por la cantidad y la velocidad de datos que puede manejar, criptografía y ciberseguridad, ¿no? Eso también tiene que ver con eso. Y, por último, presenté un poco lo que tiene que ver con la tecnología en sí, pero siempre me gusta pensar en cómo esta tecnología y estas innovaciones tecnológicas tienen relación con las personas y con las sociedades, ¿no? Entonces, también nos vemos inmersos en una sociedad que permanentemente adquiere o toma innovaciones tecnológicas que nos llegan a todos los aspectos de la vida, profesionales, personales, académicos, lo que sea, pero esto genera a su vez una brecha diferencial donde cada vez hay gente que se queda fuera de esta alfabetización digital. Nosotros, quiero dar un ejemplo muy pequeño, pero el día que hicimos la mesa de estudiantes de turismo, por ejemplo, bueno, el representante de Jujuy no podía participar porque no tenía ni conexión a internet. No hablemos de computación cuántica ni estas cosas sofisticadas. Digamos, pero entonces, no, a mí me parece que esta dimensión ética o esta dimensión de equidad tiene que estar presente y nosotros, como representantes a lo mejor de la parte académica o de la intelectualidad que tiene que ver con el turismo, tenemos que ponerlo en agenda y reclamar que esto sea un derecho, digamos, que todos los ciudadanos puedan tener derecho a una mínima conectividad para poder desarrollarse en igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, esta digitalización, ¿qué implica para las personas? Bueno, que se genera esta brecha digital que decíamos, que se pone en riesgo además la privacidad y la seguridad, cuestiones que hay que resguardar. Se amenazan ciertos tipos de trabajos tradicionales, los trabajos más rutinarios o más repetitivos, y bueno, con la irrupción de robotización pueden verse amenazados. Concentración y dominio de ciertas empresas en todo el mundo digital o el mundo de la cibernética o el mundo de la digitalización. Esto también hay que mirarlo, porque en la medida que esto se va desarrollando hay pocas empresas que dominan el mercado, digamos así, y además que generan esto es para otro tema, pero lo menciono, que generan sentido, ¿no? Que van como dándonos la idea de un mundo que a lo mejor no es el mundo real, digamos, ¿no? Es un mundo un poco ideologizado o sesgado, ¿no? Entonces, bueno, esto es la contribución equitativa a la sociedad y la resistencia a la digitalización que se ve en algunos sectores por no tener acceso, por no conocer, etc. Y además, hay una cuestión que tiene que ver con la normativa o la legislación que va atrás, porque la velocidad de los cambios tecnológicos es tan alta que la normativa de los países no puede acompañar. Entonces, siempre es como que al no haber normativa se generan huecos legales que es necesario atender. Bueno, otra cuestión que quiero traer acá, con respecto a esta implicancia para las personas, es que de los estudiantes que hoy están empezando en la primaria, el 65% van a trabajar en empleos que hoy no existen. Entonces, ¿cómo preparamos? Y yo creo que también se planteó en la mesa anterior y nosotros como conformadores de la parte educativa, ya sea educación superior, no importa, pero también pensar cómo preparamos a esos estudiantes que hoy no saben cómo va a ser su empleo del futuro, ¿no? Y esto nos reta, además, a pensar las competencias de las personas desde dos aspectos, ¿no? La parte analítica que bien quedó acá presentado, la importancia de conocer una cantidad de tecnologías de análisis de información y demás, pero además tecnologías que tienen que ver con la creatividad. Cada vez se valora más, y a mí me gusta llamarlo competencias híbridas, cada vez se valora más esta conjunción entre conocimiento del manejo de datos. No es que todos tienen que saber programar, ojo, tienen que saber, como decía el representante de la mesa anterior, interpretar esos datos, interpretar esos datos y tomar la relevancia que tienen estas nuevas tecnologías, pero además combinarlas con tecnologías que tienen que ver con trabajo en equipo, con trabajo colaborativo, con flexibilidad y con creatividad, ¿no? Un poco combinar las ciencias con las artes, ¿no? Esto es difícil, pero nosotros como docentes, como investigadores, lo tenemos que ir desarrollando. Bueno, por último, hay algunos trabajos que indican los riesgos de sustitución de trabajos físicos, que para resumirlo aquí un poco, los que están en menos riesgo son los que tienen estrecha colaboración persona a persona, ¿no es cierto? Y esto es lo que tenemos que pensar como para el futuro, y también los riesgos de sustitución de trabajos cognitivos, que tienen que ver un poco con lo mismo. Aquellas profesiones o aquellos trabajos que es necesario una persona, el intercambio personal, son los menos riesgosos. Bueno, esto era lo que tenía... Voy a dejar de presentar, a ver... Bueno, gracias por la atención, espero que se haya entendido. Gracias, Sandra. Sí, yo acá estaba atentamente escuchando, tomando nota de algunas cosas que tiraste muchas frases, Sandra. No solo que son interesantes, sino que te invitan a pensar y repensar un montón de cosas. A mí, la verdad, me dejaste pensando en un montón de cuestiones. Entonces, quiero ser breve en algunos comentarios. En realidad, hay alguna pregunta también del público, que ahora te la voy a trasladar. Pero como yo tengo la oportunidad hoy de hablar primero, te voy a hacer alguna preguntita, voy a aprovechar. Me gustó esto, ¿no? También de entender el perfil de las personas que se vienen. De los profesionales, de quienes participan de esta actividad, habiendo estudiado o no. La disciplina vinculada al turismo, habiendo o no. Participó alguna vez en esto de los modelos de desarrollos inteligentes. En este caso, volcó a la actividad turística. Y lo que me gustaría preguntarte primero es, ¿cómo ves vos el futuro de la actividad del turismo rural? Que en definitiva es algo que vos conocés de primera mano, que sos una trabajadora de hace muchísimos años en ese aspecto. En lo que es turismo rural, si vos tuvieses que compararlo con alguna de las otras áreas vinculadas al turismo, ¿en dónde lo posicionas al turismo rural? En el sentido de... En Argentina, ¿eh? No me quiero ir a otro espacio geográfico. En la Argentina, ¿vos creés que están dadas las condiciones como para empezar a formar y generar las bases en función de estas necesidades que vos estás comentando que se nos plantean en el corto plazo? Bueno, mirá, a ver. El turismo rural es una actividad sumamente heterogénea. No sé si podemos hablar de un turismo rural. Metiéndonos ahí tenés, desde la estancia súper tecnologizada y de cinco estrellas, que no es a lo que nosotros nos dedicamos, a lo mejor nuestros estudiantes y lo que investigamos tiene que ver más con el desarrollo de las localidades más pequeñas. Y ahí encontrás muchas dificultades. Desde la conectividad, por ahí tenés buena conectividad, no sé, en San Antonio de Areco, en Junín, pero te vas un poquito más allá y ya no hay internet, entonces no podemos hablar de inteligencia artificial cuando no te llega ni la red, ¿no es cierto? Hay una brecha digital muy grande, y además hay una cuestión que poco a poco vamos tratando nosotros de la universidad de superar en un granito de arena que podemos poner, pero hay una brecha en la profesionalización, es decir, hay muchos prestadores que reciben gente o muestran sus actividades, pero a lo mejor no están capacitados, mucho menos en lo digital, por supuesto, pero no están profesionalizados en el sentido de cómo se arma el producto turístico para que eso tenga atractivo, cómo se hace el recorte de la interpretación patrimonial. Y quería agregar algo con respecto a esto, que en definitiva, un poco esta época de pandemia, que tuvo un montón de cuestiones horribles, y nos obligó a hacer un montón de cosas, pero tuvo, en cierta medida, tuvo ciertas oportunidades. La gente, los prestadores, por lo menos algunos que tuvimos contacto, se metieron de lleno en esto del mundo digital, de cómo se manejan las redes, en esto, que es mínimo, si querés, pero es un salto cualitativo. Entonces, digamos, es eso lo que te puedo decir. Es muy dispar, muy dispar el abanico. Nuestro país tiene muchas regiones, cada una con sus identidades culturales diferentes, y en algunas ni siquiera llega a Internet. Esto es mi mensaje por ahí. Y desde el punto de vista formativo, vos estás mucho en el tema de la academia también, entonces, sos investigadora. ¿Dónde creés, o cuáles creés vos, que son los ejes prioritarios que habría que trasladar en las formaciones, tanto de grado como de posgrado, para, de alguna manera, garantizarnos también que en el mediano plazo se va a generar un cambio motorizado fundamentalmente desde el conocimiento? Mira, yo creo que esto de las competencias híbridas me parece muy importante, ¿no? Ya hoy no te piden, no alcanza con la formación técnica neta, ¿no? Hoy tenemos que tener competencias que tienen que ver con el trabajo en equipo, hoy la información está disponible, o sea, ya no tenemos que memorizar grandes cantidades de datos, como hacíamos nosotros cuando estábamos estudiando. Entonces, estas competencias híbridas, la interdisciplina me parece fundamental, el turismo es una actividad eminentemente interdisciplinaria, donde interviene el derecho, la economía, la sociología, es decir, ahí hay una cantidad, y aprender a trabajar con miradas diferentes, me parece que habla de la flexibilidad, que es otro requisito importante que tenemos que transmitir a los profesionales, y una importante también, que nosotros lo marcamos mucho en las clases, ¿cuál es el rol, dónde te parás como técnico, no? Entonces, hay medio una distorsión ahí a veces que uno dice, bueno, yo soy el técnico, vengo de la universidad, te voy a decir, tenés que maximizar los beneficios. No, digamos, ese no es el mensaje que nosotros queremos transmitir a los estudiantes, sino que el rol del técnico es acompañar esos procesos de desarrollo, que muchas veces son muy largos, y son los actores locales los que tienen que decidir cuáles son sus prioridades, porque nosotros venimos con una mentalidad urbana, tecnologizada, universitaria de la ciudad, y por ahí, al tipo de que está en el campo, no le interesa acumular más plata, porque prefiere quedarse tranquilo con su siesta, con sus domingos, y hay pueblos que son turistifóbicos, y eso hay que respetarlo, porque hay, en definitiva, a lo mejor nuestro rol es cambiar, no todo el turismo es Mar del Plata, Labristol, de un enero a las 5 de la tarde, hay muchas formas, hay formas de regular, hay formas de planificar, hay formas de regular esa carga turística, de intervenir desde la planificación territorial, y además cuidando el ambiente, y cuidando lo social, pero eso es un proceso, a veces cuando nosotros trabajamos con los intendentes, nos dicen, no, no, pero yo tengo elecciones el año que viene, y bueno, pero el proceso de desarrollo no es de dos meses, hay que sensibilizar y hay que empatizar, empatizar con la gente de los lugares, y no pensar que nosotros porque estudiamos, o porque sabemos de la técnica, tenemos que imponer una forma, eso me parece que son algunos puntos claves. Acá, comentario del público, Mónica Francés dice, hermosa presentación, super clara la exposición, y te hace dos preguntas, una ya la respondiste, que era vinculada al tema de la formación, en cuanto a turismo rural, que creo que ya lo dejaste claro, así que te leo la otra pregunta, que dice, ¿cuál es la participación del Estado en la promoción y facilitación de usos de estas tecnologías? Bueno, Moni, un beso grande, una amiga, compañera, valiosísima, bueno, el Estado tiene un rol fundamental, digamos, el Estado como promotor del desarrollo, el desarrollo no lo promueve solo los privados, digamos, porque el privado tiene otra, no es por hacer ningún juicio moral, el privado tiene su función dentro de la sociedad, pero el que tiene que promover y pensar el desarrollo, tiene que venir a partir del Estado, nosotros hemos estudiado mucho y leído mucho y escuchado a Daniel Steinhardt, por ejemplo, que es un estudioso, seguramente lo conocen, es un sociólogo estudioso de los procesos de desarrollo, y él te hace esta línea, cualquier país que inició un proceso y hoy está considerado desarrollado, el Estado, hasta en Estados Unidos, que uno dice, el campeón de la libertad de mercado, no, la mayoría de las tecnologías que hoy usamos, los satélites, el teléfono celular, surgieron, surgió de, de, de los departamentos de seguridad o de, o de, o de defensa, ¿sí? Entonces, no, no es cierto que, que esto sale por generación espontánea, el Estado, lo que sí, a mí me parece, que dentro de las políticas tecnológicas, habría que pensar en vectores, ¿no? Nosotros tenemos nuestra, nuestra gran ventaja competitiva, o comparativa, mejor dicho, en las actividades en el agro, en agro. Ahora, esas ventajas comparativas, deberíamos pensarlas, su transformación en ventajas competitivas, agregando tecnologías, agregando transformación industrial, generando nuevos puestos de trabajo, de calidad, capacitando a la gente, ¿eso quién lo va a hacer? ¿Eso no lo va a hacer ninguna empresa, por más grande que sea? Excelente, yo emito mi juicio de opinión, estoy totalmente de acuerdo con vos, digamos, es imposible, y mucho menos en un contexto como el nuestro, latinoamericano, no argentino, latinoamericano, pensarlo de otra manera, que en eso la mayoría vamos a coincidir. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta del, del público, por lo menos no me ha llegado en el chat, simplemente agradecerte Sandra, le vamos a dar ahora el espacio a Julián, para que nos cuente sobre estos temas que él ya tiene en mente, igualmente después yo seguramente los haga conversar un ratito, pero una vez que Julián termine su parte, así que gracias Sandra. Juli, ya fuiste presentado, así que, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Uriel, y bueno, un gusto también para mí participar de este gran evento, compartir la mesa con vos y con Sandra, es un gusto, y bueno, también antes que nada, felicitar a los organizadores de este evento, que bueno, estas diez jornadas, creo que están siendo realmente muy interesantes, y muy importantes para pensar, qué implica esto de los destinos inteligentes, en el marco de la Argentina, de Latinoamérica, que bueno, incluso globalmente también, quería también hacer una aclaración, que vos me presentaste como magíster, yo hice la maestría en políticas públicas en Flaxo, pero estoy en proceso de elaboración de la tesis, que bueno, tengo el honor de ser acompañado por Mauro Beltrán, el coordinador académico de este seminario, como director de tesis, así que, bueno, hacer esa aclaración, todavía no soy magíster, esperemos que en no mucho tiempo se concreta. Menos mal la aclaración, porque después salimos escrachados, viste, cuando dicen, no tiene el título, entonces, menos la aclaración, que no se convierta en estos casos virales, viste, de que dijo, pero no lo tiene, bueno. Claro, no hagamos fake news. Así que, bueno, entonces, ya yendo a lo nuestro, me pareció fantástica la presentación de Sandra, y también está muy en sintonía con lo que yo me planteé presentar en este contexto, que tiene que ver con, bueno, debatir de qué es la economía del conocimiento, y cómo la podemos vincular con los destinos turísticos inteligentes, y cuál es la oportunidad que hay, desde pensar a los destinos turísticos inteligentes desde esta perspectiva, y también pensando en que la convocatoria a esta charla tenía que ver con la perspectiva, entendiendo la perspectiva como el estudio de las causas técnicas, sociales, económicas, políticas, que nos permiten prever las situaciones futuras de algún tema en particular. Y bueno, y también me pareció interesante, más aún porque en la inauguración de estas jornadas, donde estuvo, entre otros, presente el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, él habló propiamente de la economía del conocimiento, y más que nada para promover las bondades de la flamante ley de promoción a la economía del conocimiento, pero me parece que es importante que nosotros nos lo planteemos y lo repensemos, porque también desde el turismo lo que percibo muchas veces es que se piensa, bueno, a ver qué herramientas, qué tecnologías, qué productos nos pueden servir, qué metodologías nos pueden servir para tener una mejor gestión de destino, pero tal vez no lo pensamos, digo, y eso está bien y me parece perfecto y es un punto fundamental, pero tal vez no lo pensamos en el sentido de, desde cada uno de nuestros territorios, tanto los municipios, las provincias, la nación o las empresas en sí, de desarrollar esas tecnologías, y eso se emparenta claramente con lo que decía Sandra de las habilidades híbridas, es decir, se necesita lo técnico, pero también se necesitan las habilidades tecnológicas, para decirlo de una manera, pero también el conocimiento específico de la materia turística, y bueno, y en ese sentido me parece importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, para definir bien y entender bien de qué trata la economía del conocimiento, que es un paradigma tecno-económico, que actualmente está sustentado en los sectores de la informática, las famosas TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, y la electrónica también, y de alguna manera, aunque tal vez complementario, pero creo que igual es importante, las industrias culturales, y más adelante ahondaré un poco en eso, y estos sectores son los que sustentan el principal modelo de acumulación capitalista de estos días. Pero bueno, para comprender bien qué es la economía del conocimiento, cómo se llega a este punto de desarrollo de la economía, me parece importante, que bueno, de alguna manera voy a profundizar lo que planteó Sandra al principio de su presentación, creo que es importante remitirnos al siglo XVIII, inicios del capitalismo, cuando se dan las primeras innovaciones en las fuentes de energía para la producción en las fábricas. Y ahí es donde nace, bueno, la primera revolución industrial, donde nace el capitalismo industrial. Y eso genera un cambio disruptivo enorme, porque se pasa de la producción artesanal, donde el trabajador artesano sabía todo acerca del producto, es decir, era el que concebía el producto, el que lo confeccionaba y el que lo comercializaba, empezó a ser de alguna manera descalificado. ¿Por qué descalificado? Porque empezó a ocuparse solamente de algunas partes de ese proceso de producción. Entonces se fue especializando, y en esa especialización cada vez el trabajo que hacía representaba menos el producto final. Y en ese sentido, bueno, en ese contexto, la máquina toma el centro de la escena, y el trabajador pasa a ser un apéndice de esa máquina. Y bueno, esto va evolucionando, el taylorismo estudia los procesos productivos, y de alguna manera reglamenta cómo debía hacer los trabajadores y trabajadoras cada tarea, entonces eso hace que se acelere la producción. Pero bueno, esto da cuenta de una incipiente división de las tareas que se diferencian. Por un lado la concepción de los productos, por otro lado la concepción de los productos. Luego viene el fordismo, con la cadena de montaje, lo cual aumenta por un lado la especialización de los trabajadores, es decir, cada vez hacen una tarea más específica, y acelera el proceso productivo, lo cual también da la posibilidad de reducir el trabajo vivo, es decir, de reducir la demanda de trabajadores para producir la misma cantidad de productos. Y esto nos lleva a entender de que el capitalismo industrial, la base de la acumulación en el capitalismo industrial, está en la organización del trabajo en las fábricas. Esto también es importante aclarar que podía darse de esta manera porque el consumo era un consumo masivo, que tenía una baja diferenciación en cuanto a los gustos de los consumidores, y que los productos tenían un ciclo de vida extenso en el mercado. Entonces eso permitía que lo importante sea producir más a menor precio. Y bueno, en ese sentido, hacer más eficientes los procesos, tener más velocidad en la producción, menor demanda de trabajadores, también reducir los costos, permitía un mayor volumen de producción, que escaló a valores siderales para esa época. Esto lo que produjo fue un movimiento de internacionalización de la producción. ¿Qué significa esto? Bueno, los países centrales, donde estaban las principales industrias, empezaron a buscar materias primas a los países periféricos, y también a buscar mercados para colocar esta creciente producción que crecía año a año. En los países periféricos pasó, esto se tradujo en consolidarse como exportadores de materias primas, y como importadores de manufacturas. Y acá, analizando esta dinámica desde el estructuralismo latinoamericano, plantea que este contexto deriva en una tendencia secular al deterioro en los términos del intercambio. ¿Qué significa esto? Por más que los países periféricos puedan hacer más eficiente la producción de materias primas, que aumenten los precios a materias primas, que demanden menos trabajadores, nunca iban a superar el crecimiento de la tecnología que se incluía a los productos manufacturados. Entonces, por más de que los países periféricos crecían, siempre crecía más los países centrales. Que bueno, esto también derivó en la famosa teoría de la dependencia. Es decir, que es una teoría que derriba la idea de los países en vías de desarrollo y desarrollados, porque, bueno, esa teoría lleva implícita como un camino evolutivo, ¿no? Los países en vías de desarrollo tienen que seguir el camino de los países desarrollados para lograr el desarrollo. Bueno, esta teoría lo que plantea es que existen países no desarrollados, o poco desarrollados y desarrollados, porque hay una relación asimétrica que tiene que ver con esto que explicábamos anteriormente, y de ahí viene el nombre de la teoría, ¿no? El estructuralismo, porque para que los países poco desarrollados se desarrollen, no necesitan seguir un camino, sino cambiar sus estructuras productivas. Pero bueno, avanzando en el tiempo, en la segunda mitad del siglo XX, este capitalismo industrial empieza a tener indicios de agotamiento, que bueno, por el reducido tiempo de la exposición no profundizaremos en ello, pero bueno, producto de esta crisis que empieza a tener el capitalismo industrial, surge un nuevo capitalismo, que no anula el capitalismo industrial, sino que lo complejiza, y que está fuertemente sustentado en estos avances en el sector electrónico e informático, donde, y acá hay una cuestión muy importante, porque lo emparenta directamente con la idea del modelo de gestión de destinos turísticos inteligentes, porque en este nuevo capitalismo, que ya estaríamos en este, el capitalismo cognoscitivo, como lo llamas a alguno, vinculado al conocimiento, y de alguna manera ya estamos hablando de la economía del conocimiento, la productividad, la renta, está basada en la generación de conocimiento, en el procesamiento de la información, y en la comunicación y la construcción de símbolos. Digo, en estos tres puntos, de alguna manera se sustenta el modelo de la economía del conocimiento y de los destinos turísticos inteligentes. Pero bueno, para sintetizar esto que veníamos diciendo, en el capitalismo industrial, el conocimiento era aplicado a las máquinas y a los procesos que ejecutaban una acción. En el capitalismo cognoscitivo, el conocimiento es aplicado, que bueno, esto de alguna manera también lo explicaba Sandra, es aplicado a máquinas que son capaces de procesar la información y generar nuevo conocimiento. Es decir, las máquinas que hoy en día, o tal vez uno está acostumbrado a hablar de máquinas, pero también puede hablar de procesos, de tecnologías inmateriales, empiezan a adquirir un carácter acumulativo. Es decir, cuando en el capitalismo industrial se crea una máquina para producir algo específico, ahora se puede producir una máquina y que esa máquina puede producir otra, y así sucesivamente, lo cual da un salto cualitativo en el potencial productivo de las economías. Esto obviamente profundizó la división del trabajo, jerarquizando más aún esta división entre las etapas de concepción de los productos y de comercialización en detrimento de la producción. Es decir, ahí hay un cambio radical cuando en el capitalismo industrial lo importante era la parte de la producción o el sector más rentable, para decirlo, más productivo, para decirlo de alguna manera. Hoy en día no se necesita eso, sino que lo importante está en los extremos de la cadena de producción. Y en este sentido, cada vez adquiere mayor valor el contenido simbólico de los bienes, estableciéndose un valor, una conexión muy importante entre la cultura o las culturas y los productos, los servicios, los bienes que se comercializan. Y vinculado a eso es que se construyen imaginarios que a nosotros nos motivan a consumir o a contratar determinados productos, servicios. En este capitalismo conoxitivo, en la economía del conocimiento, el costo de reproducción del conocimiento, dado que está sustentado en estos medios informáticos, es muy bajo, es prácticamente nulo en algunos casos. Entonces, la renta, o la principal renta de las empresas de hoy en día está dado en la capacidad de limitar o monopolizar el manejo de ese conocimiento. Y de ahí es que cada vez adquieren mayor valor las patentes, las certificaciones y demás. Entonces, esto da un cambio, se da un cambio fundamental en las organizaciones de las empresas que originalmente eran piramidales y verticalistas a, pasan a hacer trabajo en red. Y ese trabajo en red consiste en esto que mencionaba antes, ¿no? De la jerarquización del trabajo al interior de una empresa, de una fábrica. en este sentido se empieza a diferenciar las tareas o trabajos simples de los complejos y lo que hacen las grandes empresas principalmente es deslocalizar las las tareas simples en lugares donde tienen leyes laborales flexibles, donde tienen salarios bajos en términos globales y retienen en sus territorios, en las casas matrices, el trabajo complejo. En el trabajo complejo decíamos la concepción de los productos y la comercialización. ¿Por qué la comercialización? También porque la comercialización se compone de la distribución de los productos y la comunicación. Ahí en la comunicación está el centro porque implica esto que decía antes, la construcción de símbolos, la construcción de la idea de los productos de esa empresa como un objeto de deseo. y algo bien una empresa que es hay muchas para tener en cuenta pero una que es bien claro de cómo se da este proceso por ejemplo es Apple donde la mayoría o muchas de sus fábricas están en Asia en China particularmente esas fábricas no son de Apple es decir son de empresas chinas pero que siguen los comandos que da la casa matriz de cómo deben hacerse los productos. y el trabajo complejo se realiza en Estados Unidos para tener una referencia clara de a qué nos referimos con eso. Esto lo que da lugar es a dos vías de competencia por el liderazgo en la rentabilidad de las empresas que también puede trasladarse a países como la Argentina y Latinoamérica. Una es la competencia por los costos que tal vez está más emparentado con el capitalismo industrial es decir producir más barato a mayor escala y por otro lado una competencia por las innovaciones. Entonces ya para meternos de lleno en el turismo y en la realidad o en las posibilidades de la Argentina creo que es interesante pensar bueno en qué competencias deberíamos inscribirnos de estas dos y particularmente me parece que la competencia por los costos es importante no dejarla de lado tenerla presente incluso en la Argentina la balanza turística internacional fue favorable cuando era más económico venir a la Argentina y más caro viajar al exterior sin embargo el turismo es parte de una economía nacional más grande y que creo que no puede y no debe condicionar el desarrollo del resto de la economía entonces es importante prestarle atención pero que por ejemplo para ser concretos el tipo de cambio no puede dar las indicaciones de la política turística en el país hablando en términos de turismo internacional entonces en ese sentido creo que lo importante y porque además la economía y el conocimiento tiene que ver con esto de las innovaciones y competir por ellas es decir desarrollar soluciones que hagan bueno mejores gestiones que las cosas se puedan solucionar de una manera más efectiva me parece importante bueno inscribirnos en esta otra competencia la de las innovaciones también porque cada vez más tiene un valor predominante el valor de los símbolos como decía anteriormente estos discursos hegemónicos que se construyen que proponen ciertos imaginarios y también son discursos que son conscientes de que las personas todos nosotros y nosotras realizamos un consumo reflexivo ¿qué significa eso? que de alguna manera constituimos nuestra identidad a través de los actos de consumo esto lo tienen claro las empresas y por eso es que construyen estos estos discursos que buscan interpelar a las personas que construyen que bueno consumiendo o contratando tal producto o servicio uno va a acceder a la felicidad al prestigio a la libertad que bueno que también esto obviamente se traslada a otros ámbitos de la vida como la política es decir las distintas ideologías construyen imaginarios distintos para interpretar a sus a sus a sus seguidores para decirlo de alguna manera bueno y en este sentido los países periféricos como la Argentina como Latinoamérica constantemente recibimos estos discursos estos imaginarios de forma pasiva y bueno y por eso me parece que es algo fundamental y ahí es donde entra el rol de las industrias culturales darle valor a esos discursos construir discursos y subjetividades propias construir una mirada propia desde nuestros territorios sobre cómo es el mundo y de la misma manera pasa al interior de la Argentina yo soy de Entre Ríos desde Guayaguay que es una ciudad pequeña de la provincia de Entre Ríos y crecí pensando que bueno el conocimiento que las noticias que la cultura pasaba en Buenos Aires porque justamente hay una concentración mediática y de las industrias culturales muy importante en Buenos Aires pero bueno es importante saber que en todo el país en cada ciudad en cada provincia hay potencial para dar hay noticias que ocurren y cultura para transmitir y producir y reproducir que también eso es algo importantísimo porque se vincula con el autoestima de cada uno de los lugares que es algo importante para también saber de que cada territorio es capaz de construir tanto su propio discurso como sus propias tecnologías sus propias soluciones sus propias herramientas y bueno y después por otro lado pensando que también esto de lo simbólico obviamente influye en el turismo pero trasciende a muchos otros sectores de la economía de la vida de la sociedad y también pensar que las innovaciones también tienen que ver con el desarrollo de sistemas tecnologías herramientas soluciones para la gestión de los destinos que eso permite o permitirá no solo mejorar la gestión del destino sino también a través de la construcción no solo la implementación de estas herramientas sino la búsqueda de la construcción de estas herramientas generar trabajos mucho más productivos y rentables para la Argentina para cada territorio en particular para las empresas argentinas y bueno tal vez por esos discursos que recibimos desde los países centrales o desde la centralidad de nuestro país muchas veces no nos sentimos capaces y yo creo que sí se puede y que también incluso desde los lugares más pequeños donde tal vez el turismo tiene un desarrollo mucho más reducido hasta tal vez es más fácil pensar herramientas pensar obviamente mejorar la gestión del cine y pensar herramientas para hacerlo desde las propias habilidades y capacidades del lugar que bueno al principio no será la mejor herramienta pero a través de un proceso de aprendizaje se irá mejorando complejizando tal vez va a poder trasvasar las fronteras del municipio tal vez de la provincia y por qué no el país y en ese sentido me parece importante observar la importancia que bueno este modelo de destinos turísticos inteligentes uno de los principales impulsores ha sido y es España y es importante observar el impulso y la presencia y el interés que se ha tenido desde España para fomentar que en la Argentina se constituya esta red de destinos inteligentes apoyando este evento con distintos organismos estando presente organismos del Estado y también empresas españolas bueno evidentemente por algo les interesa tanto y por eso que les interesa tanto a ellos nos debe interesar más aún a nosotros e incluso Segitur que es el organismo de inteligencia turística de España uno de sus principios es la internacionalización es decir promover que las empresas españolas que las pymes españolas puedan exportar sus bienes y sus servicios a través de bueno generando estas tecnologías vinculadas a los destinos inteligentes me parece que estaría buenísimo también nosotros tener esa idea ese chip de pensar el desarrollo de de las empresas de las pymes argentinas para que puedan traspasar como decía antes nuestros municipios nuestras provincias y nuestros países en ese sentido me gustaría citar a un gran referente argentino que hace un tiempo escribió que al respecto de su obra o de su gestión que decía yo no sé si lo habremos hecho muy bien pero lo hicimos estoy convencido es decir los objetivos los cumplimos y estoy convencido que con el tiempo los haremos mucho mejor porque cada día sentimos más porque cada día sabemos más y porque cada día podemos más y creo que esa es una idea importante para transmitir a cada uno de los que están aquí presentes y les propongo pensar un turismo diferente que muchas veces pensamos al turismo como bueno generar herramientas para la promoción de los destinos y no pensar tal vez herramientas que tengan que ver con pensar los territorios más que la promoción del destino y que esas herramientas eleven la capacidad de los trabajadores argentinos y argentinas y que deriven sobre todo en un mejor en más y mejor trabajo así que bueno estas eran las ideas que quería compartirles a ustedes y bueno estoy abierto a las consultas y al debate gracias Julián también súper interesante lo que fuiste desarrollando nos hiciste viajar en el fondo porque arrancaste allá en el tiempo haciendo un repaso de cómo fueron cronológicamente algunos hechos muy importantes que acomodaron y estructuraron lo que hoy es nuestra realidad en definitiva siempre es importante recordar y volver a esos orígenes para saber y explicar muchas cuestiones que a veces no entendemos por qué suceden hoy en día bueno porque vienen de esos tiempos y porque hubo una sociedad hubo decisiones en definitiva que nos llevaron a realidades que son las que tenemos hoy yo te quiero preguntar puntualmente ¿a dónde ves vos digamos los grandes desafíos en cuanto también construcción del conocimiento? vos hiciste mucha fuerza en lo que es la construcción del conocimiento como lo interpreté yo como una herramienta un vector que en definitiva puede ayudarnos a cambiar muchas realidades si vos tuvieses que nombrar dos ejes estratégicos vinculados obviamente no al tema que vos hoy trajiste a esta mesa redonda ¿cuáles serían esos dos ejes estratégicos que vos creés que no pueden faltar nunca jamás en esta formación de base para todos nosotros? bueno por un lado me parece que es importante bueno a veces la palabra destino inteligente es como abrumadora como conversando con algunos referentes de municipios tal vez chicos me han mencionado como que uno la tecnología el big data como que no se hallaban con esto me parece que bueno el modelo este de destinos inteligentes que tiene que ver mucho con el conocimiento el conocimiento no es como decía la contratación o la adquisición de tecnología sofisticada sino es la capacidad de entender qué es lo que pasa en el territorio de cada uno o sea en cada uno de los territorios entonces en ese sentido me parece que es fundamental que incluso a veces se piensa que bueno implementar un modelo de este tipo requiere grandes inversiones de recursos y bueno dependiendo del caso puede ser que sea así pero me parece que lo más importante y lo más difícil es generar acuerdos es ponerse a pensar el destino ponerse a pensar cómo se pueden recopilar los datos cómo se pueden procesar los datos y para eso que bueno creo que ha sido algo transversal que ha mencionado Sandra que también mencionaban en la mesa anterior es tener la capacidad de hacer eso tener la capacidad de recopilar los datos entonces ahí hay que generar un vínculo de confianza con los distintos actores que son los que van a proveer los datos tener la capacidad de formar a los distintos actores esos como se le dice en la carga académica los burócratas de calle es decir los actores del estado que van y se acercan a los territorios a recopilar esos datos y procesarlos eso creo que es algo algo importante que va mucho antes de pensar en tecnologías muy sofisticadas y por otro lado resaltar esto que decía la construcción de los símbolos repensarnos desde cada uno de los territorios que no recibir cómo vienen para decir de una manera los discursos desde otros lugares sino bueno repensarlos analizarlos problematizarlos tal vez uno después adhiera a eso pero saber que ese discurso viene con él vienen con él unos intereses en particular que digo no está mal es así es importante tenerlo presente si tuviese Julián que elegir uno o dos casos dentro de la Argentina que vos creas que hayan hecho las cosas alineado en función de esto que vos estás proponiendo en cuanto gestión del conocimiento en cuanto puesta en valor puede ser un destino que vos lo asocies con lo cultural puede ser pero sobre todo esto de que la gestión se haya transformado de alguna manera haya incorporado las variables de lo que hacen a la inteligencia del destino ¿podrías nombrar uno o dos casos que a vos se te vengan en mente como para nosotros hacer el ejercicio de viajar hacia esos lados y materializar lo que vos nos contabas? Sí totalmente y te agradezco por esta pregunta porque bueno ahí vos mencionabas que bueno estoy como contenidista en el curso de destinos turísticos inteligentes del Ministerio de Turismo y Deportes y cuando pensaba los ejemplos los casos de estudio bueno como muchas veces se piensa en países centrales se piensa en no sé en ejemplos de punta pero es importante para que cada uno de nosotros pueda entender qué implica eso pensar ejemplos concretos en nuestros territorios saber que si el lado pudo hacerlo que tienes características valores intereses parecidos a los míos pudo bueno yo puedo hacer me puedo asociar me puedo acercar a preguntar a ver cómo cómo llevarlo adelante me parece muy interesante en ese sentido el caso de posadas con esa me voy a permitir me voy a permitir a dar un ejemplo que no tiene que ver con con el turismo propiamente pero sí con la idea de ciudad inteligente y de desarrollo de esto que es el partido de Rivadavia en la provincia de Buenos Aires que es un partido que tiene espero no equivocarme pero cerca de 25.000 habitantes y que ha podido desarrollar ciertas cierta bueno una aplicación para para remarcar bueno los inconvenientes que uno puede ver en la calle para gestionar trámites también ha implementado se ha repartido netbook y tablet a los chicos y chicas de las escuelas se ha dado wifi en las escuelas rurales eso con recursos municipales y bueno si es un municipio un partido de 20.000 o 25.000 habitantes pudo hacerlo con más o menos éxito prestándole más atención a algunas cosas que otras tal vez no abarcando a todas las dimensiones que uno plantea cuando presenta la idea de destinos turísticos inteligentes o de ciudades inteligentes si pudo avanzar sobre algunas de ellas y bueno creo que ese es el camino pensar que de la noche a la mañana no se va a hacer inteligente por más que uno haga un curso o contrato una tecnología en particular sino que es un proceso que de a poco hay que ir bueno aventurándose y aprendiendo sobre ello bien Juli gracias creo que Mauro tenía una pregunta para ambos así que abrimos el espacio si gracias Uri y gracias digamos por incluirme acá es muy interesante lo que estuvieron exponiendo entonces uno se tienta porque va reflexionando sobre lo que lo que se plantea y una de las cuestiones que uno siempre se plantea en esto y sobre todo digamos pensando en esta línea que ustedes estuvieron marcando incluso histórica lo cual es muy bueno para poder hacer perspectiva yo traigo algunas cuestiones que me parecen interesantes en función de lo que decían por un lado digamos voy a citar a Wallerstein este gran teórico del sistema mundo que para nosotros es fundamental y en el 2001 en conocer el mundo saber el mundo una de sus obras más reconocidas mencionaba estas ideas de que los sistemas históricos igual que todos los sistemas tienen vidas finitas es decir tienen un comienzo un largo desarrollo finalmente a medida que se apartan del equilibrio y llegan al punto de bifurcación tienen un deceso en particular y en esos puntos de bifurcación seguramente pueden ocurrir dos cuestiones una es que algunos impulsos pequeños digamos tengan grandes efectos y que el resultado de estas bifurcaciones sea indeterminado retomo esto digamos porque el modelo o mejor dicho digamos este modelo de capitalismo financiero aperturista global podemos decir digamos que encuentra ciertos límites ciertas restricciones y ciertas crisis que aparentemente se agudizan por un contexto como el que vivimos como el COVID-19 y los impactos que tienen un mercado específico como el turismo que es innegable digamos en este sentido y que se entrecruzan con numerosos procesos dominantes digamos otros emergentes y otros que van tendiendo a transformarse en residuales entonces retomando digamos esa idea de Gramsci de que el viejo mundo se muere que el nuevo tarde en aparecer y que en el claro oscuro surgen los monstruos me gustaría digamos hacerles una pregunta puntual para el contexto latinoamericano si la innovación se entiende únicamente al servicio de la acumulación del capital puede que la innovación implique incrementar las asimetrías entre prestadores territorios y sectores sociales también y que esto digamos sea plantear una prospectiva también de carácter negativo porque en una región como Latinoamérica la más desigual del mundo según la CEPAL tomo la CEPAL ya que Juli mencionaba el estructuralismo latinoamericano me parece que es interesante plantear este tema sobre todo teniendo en cuenta algunas estadísticas que en el caso de lo rural Sandra imagino que son todavía más preocupantes el 0,8% de los contribuyentes argentinos poseen el 49,2% de todos los bienes de los argentinos en el país y en el exterior y representan al 0,02% de la población con lo cual esta pregunta es clave ¿no? esto que les decía recién que la innovación implique en última instancia si solamente está al servicio de la acumulación del capital incrementar las asimetrías entre los prestadores turísticos ¿no? entre los territorios mencionando lo que mencionaba Juli y los ejemplos y también entre los diferentes sectores sociales bueno querría escucharlos a ustedes sí a mí me parece y ya te dejo luego cortito Sandra que ya hablé bastante y te dejo me parece que es importante señalar esto que mencionabas porque las innovaciones de por sí no no ayudan de por sí ¿no? no ayudan a incrementar las las desigualdades si lo hacen porque están al servicio del capital y al servicio de de esto que decíamos ciertos discursos dominantes que dicen que las cosas deben ser de una determinada manera y que es importante empezar a cuestionar entonces en ese sentido me parece fundamental esta pregunta para resaltar esto que mencionábamos tanto Sandra como yo de que el turismo no solo tiene que ser pensado desde la promoción turística sino que la gestión del turismo tiene que ser pensada desde bueno cómo mejorar la calidad de vida de los territorios y eso implica bueno generar servicios infraestructuras atender a a otras cuestiones que tal vez no se vinculan directamente con la actividad turística pero que tiene que ver con el el territorio y la vida de de la comunidad entonces para resumir las innovaciones si están al servicio del capital y los intereses dominantes para ser más concreto van a seguir incrementando las igualdades no así si los territorios los municipios las provincias o mismo las distintas organizaciones la sociedad civil la academia se preocupan por desarrollar y construir ese discurso desde el territorio para para que sea de otra manera y que las innovaciones también sirvan para mejorar la calidad de vida de cada uno y cada una de los residentes de cada lugar así que bueno te dejo Sandra gracias gracias Julián bueno primero decir que si nos hubiéramos puesto de acuerdo no salía tan tan armónica porque los dos partimos de esta concepción histórica Julián por suerte lo ilustró y lo explicó muy bien tomó este tema de que la convergencia no no sucede por generación espontánea es decir no todos los países van a ir al desarrollo porque lo dijo solo digamos eso eso me pareció muy importante y rescato también algo que dijo Julián para responderte Mauro que es lo siguiente primero me parece que hay que deconstruir este concepto de innovación tecnológica o sea la innovación tecnológica no es lo hard el equipo la innovación tecnológica también puede ser organizacional es decir generar acuerdos como decía también Julián generar sinergias con lo que con lo que se da en el territorio en todo lo territorial también es clave coincido totalmente no lo toqué acá pero por suerte también Julián lo trae y es un tema que nosotros trabajamos mucho lo territorial tiene una una riqueza porque incluye lo cultural lo social lo económico y en cada lugar que nosotros visitamos hay una fluye digamos fluye lo artístico fluye los saberes fluyen los modelos productivos diferentes a los hegemónicos digamos y eso tenemos que que valorizar entonces también tomo esto que decía Julián de lo simbólico lo simbólico lo que está metido por ahí en el inconsciente colectivo es que Buenos Aires tiene todo que en Buenos Aires está la tecnología bueno eso hay que deconstruirlo y nosotros como 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 integrantes de esta comunidad más académica más intelectual pero intelectual que nos metemos en el barro también porque todos nosotros vamos a los territorios hablamos con la gente nos encanta compartir y desde ahí surgen este las ideas digo eso es un trabajo es educación para mí es educación o sea ir ir con esta posibilidad que tenemos por supuesto nosotros desde la cátedra no podemos atender a todo el país pero si algunos municipios que nos convocan estamos trabajando bien con ellos con este por ejemplo con este programa de economía 4.0 el ministerio de producción y claro cuesta cuesta al principio cuesta mucho que entiendan que esto uy no yo no no tengo gente no tengo bueno no no es por ahí digamos vamos a lo que vos podés ir escalando incrementalmente no vamos a hacer un cambio disruptivo vamos a ir por y cuando se entiende esta concepción más integral de la innovación tecnológica ahí todo fluye ahí fluye bueno se entendió que no es solo comprar la máquina más sofisticada o contratar al ingeniero informático no por ahí es organizar los conocimientos que si están en los territorios y esto también me parece fundamental pensarnos como digamos promotores del desarrollo local no es posible y yendo a un tema que por ahí me toca de mi profesión pero no tiene que ver mucho con el turismo pensar que uno está en un territorio y va a consumir una manzana que se hizo en el sur que dio la vuelta que llegó a Buenos Aires no esa huella de carbono ese desperdicio de energía no tenemos que pensar en desarrollos locales en dar lugar a estos gobiernos locales que son los que conocen conocen bien qué pasa en el lugar y con ellos escala más fácil que cuando la cosa viene como de más arriba por lo menos esto es la experiencia que nosotros tenemos de los últimos años pensar los desarrollos locales como como ciclos cerrados en sí mismos en lo que se puede claro un municipio no va a producir todo lo que necesita consumir pero sí pensar como en cadenas locales que puedan abastecer y puedan a su vez exportar a otros municipios por ejemplo pero claro eso necesita política pública bien pensada porque necesita controles de sanidad controles de calidad y a mí me parece que por lo menos hoy el desarrollo lo pienso desde ahí desde ciertas cadenas productivas con innovación tecnológica no todo no disperso porque si queremos abarcar todo al final no abarcamos nada y me parece que el camino al desarrollo es ahí y otra cosa perdón ya termino que quiero agregar es esta vos decías Mauro que los ciclos tienen su fin y además de la pandemia que es un caso puntual y tremendo el ambiente el deterioro ambiental que trae trae consigo este capitalismo extractivo porque ya no es un capitalismo es un extractivismo como dice Saskia Sassen ¿no? este extractivismo que no importa la gente que se extrae todo lo que puede de un lugar y después lo deja y deja expulsa del sistema una cantidad de personas entonces esto es lo que si no nos damos cuenta que esto tiene que cambiar va al colapso no hay si todos consumiéramos lo que consume un alemán medio harían falta cinco planetas y la cuestión de nuestro país fundamentalmente no es la pobreza es la inequidad este es un país que no es la inequidad es la distribución de recursos miremos miremos cómo es la distribución de recursos nos vamos a dar cuenta que es una cuestión de política pública que debe encarar esto seriamente perdón me extendí mucho super claro Sandra creo que Mauro quería hacer algún otro comentario si Uri pero en este caso me gustaría hacértelo a vos para que sumes digamos al debate sobre todo digamos conociendo este también tu gran capacidad de análisis y gran trayectoria académica una cuestión que te voy a preguntar te voy a interpelar más desde desde lo personal más como como emprendedor digamos ¿no? en sí ¿cómo ves vos como emprendedor de Matea por ejemplo ¿no? de algo a lo que le pusieron tanto empeño tanto esfuerzo este el tema de la inteligencia turística ¿cómo lo percibís desde el sector privado? te saco de lo académico y te saco digamos de ese rol te pongo digamos ahora en el otro rol ¿no? en el de alguien digamos que apuesta un emprendimiento un emprendimiento digamos que forma parte de ciclos de consumo que pueden estar asociados directamente también al mercado turístico eventualmente o a la recreación incluso entonces en este sentido preguntarte esto ¿cómo cómo se percibe en este caso digamos los sistemas de inteligencia turística y cuáles son los datos y variables que te permiten a vos proyectar estrategias digamos desde ese lugar en particular que nos parece que es interesante también para porque parafraseando un gran antropólogo argentino ¿no? también la inteligencia turística tiene imágenes tiene un imaginario ¿no? y podemos decir que es imaginada en este sentido entonces nos gustaría vos desde ese rol ¿cómo ¿cómo imaginas la inteligencia turística? está muy buena la pregunta y compleja al mismo tiempo desde el punto de vista privado desde el emprendedor siento que la inteligencia turística en este caso siempre es un un horizonte que uno lo ve lejos que parece ser una utopía pero las utopías sirven para algo bueno como dice Guimaraes en definitiva es un autor latinoamericano referente en muchas cuestiones de estas que charlaban recién Julián Sandra que en realidad las utopías sirven para tener justamente ese horizonte donde uno lo va viendo de lejos pero que lo persigue lo persigue y lo persigue y en ese sentido me parece que hoy el emprendedor en este contexto argentino y en un contexto todavía más macro que es el de la pandemia ve la la inteligencia o la incorporación de muchas de estas herramientas las ve difícil difícil ¿por qué? porque tal vez no se encuentra dentro de un programa que haya sido promovido por el gobierno local por ejemplo y si vos no tenés un gobierno local que promueva esas cosas que en definitiva es lo que mira el pequeño emprendedor no estamos hablando de grandes unicornios en la Argentina sino los emprendedores chiquititos si vos no tenés las bases adecuadas como para poder apoyarte en algo es muy complicado que salgas de la operatoria y los problemas que tenés todos los días como para pensar en algo mucho más estratégico el emprendedor hoy se encuentra en una realidad en la que tiene que salvar las papas entonces pero está la utopía y yo creo que eso es algo que jamás tenemos que perderlo de vista es algo que hay que ponerlo en valor y hay que saber comunicarlo el emprendedor que hoy siente que no es parte de esto por lo menos que entienda que mañana va a ser parte de esto siempre y cuando cambien algunas condiciones siempre y cuando se lo proponga y no intentemos tampoco como emprendedores esperar sentados en nuestras casas que las cosas sucedan y entonces ir por ello ir a buscarlo y en definitiva después lo vas a terminar encontrando la inteligencia lo dejaron muy claro recién cuando hablaba Julián cuando hablaba Sandri cuando se habló en todo este seminario la inteligencia no está asociada solamente a las grandes tecnologías lo que necesita el emprendedor es información información para entender qué es lo que pasa en el mercado para entender qué necesitan sus clientes para entender dónde están digamos esos huecos o espacios vacíos donde hay posibilidades de generar valor en el turismo de la Argentina está lleno de oportunidades para seguir generando valor hay muchas cosas buenas que vienen pasando hace 5 años o 10 años y hay muchísimas más cosas que van a seguir pasando de acá en un futuro nos ponemos hoy en un escenario en realidad en el que en el mediano plazo van a pasar para mí cosas muy buenas en la Argentina muy buenas desde el punto de vista turístico estoy hablando yo no niego la realidad que hoy nos toca atravesar a todos que es súper difícil pero desde el punto de vista turístico están dadas las condiciones para que realmente pasen cosas buenas interesantes pero hay que perseguir esa zanahoria que es la de la mejora continua la mejora permanente la de agregar valor y en ese camino hasta que vos lográs por lo menos alcanzar esa zanahoria que tenemos adelante todos es incorporar alguna de estas cosas que muy bien mencionaba Julián que mencionaba Sandra así que bueno Mauro para mí viene más por ese lado yo entiendo que los emprendedores están inmersos en una situación complicada hoy de salvar el día a día pero nunca jamás hay que perder de vista es el mediano plazo y me parece que va para ese lado bueno muchísimas gracias Uri y les agradezco digamos fundamentalmente a los tres fue un panel de lujo nos están llegando acá me anota Yamila que nos están llegando comentarios de todo tipo felicitándolos por la charla por la exposición esto me parece que es sumamente interesante en realidad digamos hay a uno le dan ganas también de quedarse conversando con ustedes durante muchísimo más tiempo porque siguen surgiendo preguntas digamos incluso digamos para para preguntar y todo en base a lo que estuvieron haciendo y exponiendo simplemente digamos voy a cerrar con una para una breve reflexión de cada uno de ustedes a modo de cierre del panel que me parece también importante ¿no? vos recién mencionabas Uriel esta bueno toda una mirada digamos que tiene que ver fundamentalmente con los microemprendedores en Argentina digamos en general nuestra economía y sobre todo digamos el turismo muchas veces digamos lo enfocamos desde las relaciones de mercado digamos de la economía capitalista ¿no? donde desde la demanda muchas veces se invisibiliza también el proceso de producción ¿no? que tiene que ver con las mercancías que forman parte del mercado y esas mercancías digamos aparecen como relacionadas directamente con la demanda como una vinculación entre la demanda y el objeto siguiendo digamos en realidad una interpretación amplia de esa idea de Marx del fetichismo de la mercancía entonces ¿a qué voy con esto? que en Argentina nosotros no podemos invisibilizar el hecho de que existen una economía plural y existe una economía plural no solamente tenemos las relaciones de mercado también digamos existen otras economías posibles que se insertan dentro de este sistema mundo capitalista como la economía social como la economía popular como la economía comunitaria la que hacía mención Sandra y en este sentido digamos para cerrar y en esta idea de dejar más preguntas que respuestas también a nuestro auditorio ¿no? ¿cómo observan la idea de inteligencia turística desde este enfoque de economía plural? con esto cerramos sé que es una pregunta por ahí digamos que da para una gran exposición pero no quería dejar de dejarla planteada sobre todo ya en el cierre de este seminario digamos y porque seguramente nos va a dejar líneas para pensar y seguir construyendo otros espacios de exposición para tratar todo aquello que no pudimos abordar en estas jornadas así que Uri si querés primero te cedo la palabra a vos y después vamos cerrando en el orden que expusimos bueno también complejo eso me parece que estamos todos de acuerdo que el camino es ese es ir por ese lado nosotros vivimos yo vivo yo vivo no nosotros yo vivo la ciudad de la plata y me voy a voy a responder tu pregunta con nuestra realidad lo que pasa acá en la ciudad de la plata y en los alrededores pasan muchas cosas en el sentido de que hay un cordón periurbano hay un cordón digamos de comunidades productoras que siempre estuvieron totalmente desarraigadas y desconectadas digamos de la realidad comercial y del circuito económico tradicional que se da en esta región de la provincia de Buenos Aires hace unos años con gran participación de la universidad nacional justamente uno de los valores que ojalá nunca en la vida perdamos acá en la Argentina se ha logrado incorporar a estos microemprendedores y se ha logrado digamos que entre en un circuito de que ellos no participaban o sea no solamente son productores ahora también pueden y tienen la posibilidad de visibilizar lo que hacen y tienen la posibilidad de incorporar nuevas y mejores herramientas para agregarle valor a lo que antes sacaban de la tierra entonces creo que ese es un buen ejemplo que puede sintetizar de alguna forma hacia dónde va el mundo o por lo menos hacia dónde tiene que ir el mundo esto de que nombraban ustedes la desigualdad es que está todo concentrado en pocos espacios en definitiva y estamos hablando de la provincia de Buenos Aires la provincia más rica en cuanto a recursos económicos la provincia de Buenos Aires y si eso pasa acá pegadito a la capital de esa provincia imagínense lo que pasa en el resto del país o lo que debe pasar en el resto del país con esto quiero decir que es el único camino que hay el desarrollo de la única manera que yo tengo de entenderlo es ese incorporar los cordones que están por fuera de las grandes urbes que empiecen a participar para que le agreguen valor para que entiendan que hay otro mundo que uno no solamente tiene que ser productor sino que puede convertirse y reconvertirse en otras cosas y el turismo creo que es una de las mejores herramientas para que estos cambios realmente sucedan el turismo incorpora el turismo promueve movilidad social el turismo te da visibilidad te deja desarrollarte como persona te deja mostrar y visibilizar un montón de cuestiones que están invisibilizadas típico en Latinoamérica típico en nuestro país entonces me parece que en esto de la economía social no hay mejor ejemplo que ir y visitar el cordón periurbano de la ciudad de La Plata para ver los cambios que han ocurrido en los últimos cinco años promovido puntualmente por la universidad nacional pero la nombro porque la conozco pero seguramente en Argentina debe haber un montón de otros casos como este así que me parece que el camino sin duda es ese y es lo que hay que seguir trabajando y construyendo sí yo creo a ver es es como compleja la la apuesta pero voy a tratar de ser breve yo creo que sigo tomando este concepto que trajo Julián interesante de lo simbólico a mí me parece que hay un discurso dominante que es que es hegemónico y que es muy difícil es como pelear contra un titán pero bueno me parece que vale la pena estos espacios seguir construyendo desde lo educativo seguir generando pensamiento crítico y no dar por sentado un montón de cosas como por ejemplo la demonización del Estado ¿no es cierto? o que uno por mérito llega bueno digamos todas esas cuestiones yo estoy segura sé como piensan este grupo o sea que no vamos a abondar ahí pero digo es nuestra lo pensaría desde nuestra función como educadores como generadores de conocimiento como gente que va al territorio este presentar que otra otra economía es posible es posible una economía más equitativa es posible producir sin ese extractivismo y esa contaminación permanente que termina enfermando a todos los que están alrededor de los sistemas productivos hay propuestas de producción agroecológica que ya está estudiado cuando yo estudiaba agronomía eso no estaba en el discurso no tenías como escuchar una idea alternativa hoy sí hoy hay un montón de gente trabajando en economía solidaria en economía agroecológica en producciones no contaminantes en producciones que incluyen a las personas y al ambiente como factores fundamentales y bueno me parece por ahí no es mucho lo que podemos hacer pero es lo que está a nuestro alcance digamos me parece ese es el mensaje que yo dejaría y bueno muy agradecida por haber participado en esta mesa de lujo a vos Mauro te conozco mucho y bueno a los otros compañeros que no conocía un placer la verdad bueno bueno ya para ir cerrando y no andar en lo que comentaron acá mis compañeros anteriormente que en lo que coincido me parece importante y hablábamos recién de las de la innovación en el servicio del capital y demás yo estoy convencido que las personas más innovadoras por lo menos en la Argentina son aquellas que se desenvuelven en la economía informal en la economía popular en la economía social y solidaria y son las más innovadoras porque no no les queda otra digamos no tienen herramientas porque es mentira eso de que el que no trabaja es porque no quiere el que no trabaja primero que nadie no trabaja porque de alguna manera tienen que comer y en ese rebusque es donde son innovadores y yo recuerdo bueno le decía que yo soy de Entre Ríos de Chiquito para poner un ejemplo de Chiquito siempre recorríamos mucho la provincia y cuando visitábamos la zona de Concordia Chascarí bueno ver los productores rurales que de una pequeña vehículo de repente sacaban una cantidad de cajones y hacían todo un despliegue en la ruta eso es una innovación digo cómo cómo se hace ese despliegue bueno es a través de rebusque porque se necesitaba y eso lo podemos ver hoy en día inclusive en todas las rutas de la Argentina como para citar un ejemplo concreto lo mismo bueno cuando hay una una movilización en la calle la creatividad que hay en los puestos de choripanes para mencionar ejemplos ¿no? entonces me parece en ese sentido que no hay persona más innovadora que el trabajador de la economía popular y si esa innovación es potenciada con con recursos económicos con recursos técnicos con el acompañamiento del Estado con con el Estado pensando cómo desarrollar la ese potencial que hay en cada una de las personas en cada uno de los argentinos y argentinas creo que podremos abordar esto que decía Mauro de esta economía plural que tiene la Argentina y y bueno tener un país mejor bien creo que hemos respondido de alguna manera a la pregunta que difícil igual la pregunta que hiciste tiraste para el final una bomba nunca viste te va a dejar Mauro una pregunta de respuesta en dos renglones él te tira digamos para pero está bien nos invita a pensar y los que están del otro lado que piensen todavía más que nosotros Mauro yo no sé si vos querés decir algo más y hacemos el cierre te lo dejo a vos en realidad yo vuelvo a agradecer la invitación a vos a Yami a todo el equipo placer haber compartido con Sandra y con Julián este espacio siempre es lindo escuchar a los que más saben así que bueno Mauro te dejo ya para que vos hagas el cierre formal yo simplemente para el cierre de este panel le voy a dar la palabra a Yamila Yamila además es comunicadora social es también investigadora es docente con lo cual digamos me gustaría dejarte a vos Yami desde tu perspectiva para cerrar este panel que fue realmente excelente la verdad que la verdad que ha sido muy interesante y esto siempre que se han dado en estos espacios de seminario estos momentos en los que pudieron interactuar los docentes las docentes que fueron parte del seminario se han generado movimientos y sinergias muy muy interesantes así que siempre es un placer escuchar y aprender con ustedes en cada paso me parece que sí que es necesario repensar nuestra relación con los datos y con la inteligencia y con la innovación digamos poder desarmar un poco esas conceptualizaciones que quizás las tenemos muy arriba y pensamos que son muy inalcanzables por conceptualizarlos muy profusamente y bueno siempre es importante empezar a ponerlo en concreto para darnos cuenta que es posible trabajar en esa perspectiva de hecho hay una intervención de Luis Sorrenti que decía que la inteligencia es barata y genera la información que necesita el emprendedor un poco en la línea de lo que vos decías Suriet y me parece que en eso es clave poder seguir pensando en esto que es un camino que hay que transitar y que es posible transitarlo hay que animarse a hacerlo les agradecemos muchísimo en serio este espacio ha sido muy muy interesante escucharlos